¡Venga, Calatayú, tú que eres de Aragón! ¡Cántanos una jota! ¡Venga, macho, arráncate por jota bravía! Eso está hecho. ¡Vamos a verlo! ¡Vámonos! ¡Fuera gente, hombre! Eh, tú, he dicho cantar, no empujar. Bueno, este tío es la monja. ¡Venga, dale ya! Tú, dale ya. Eh, tú, soñador, ni cantas ni bebes. ¿Qué haces? Estoy en el cine con Mario. Está en una película floja, pero la verdad es que no prestamos mucha atención. Lo estoy pasando, Barba. Bueno, hombre, que aproveche. Ya me contarás en qué queda eso. Leyó un troco del Quijote Y oyó cantar una jota 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 Conoció a España sin verla Bueno, muy bien. Ahora otro trago y a cantar todo.